Hola, bienvenido a la clase. Hoy vamos a realizar otro ejercicio de IVA, pero esta vez vamos a realizar una venta sin que nos digan IVA incluido. Entonces el monto de la venta que nos dan en este ejercicio va a ser el monto que vamos a registrar en la cuenta de ingresos o venta, en la cuenta nominal, y a partir de allí vamos a sacar el IVA con la alícuota que nos indica. Bien, igualmente vamos a registrar una devolución en ventas, para que vean cómo se realiza este tipo de asientos de diario cuando tenemos IVA. Comencemos. Bien, vamos a realizar el ejercicio, nos indican que el 27 de marzo de 2016 se realizó una venta por 38.450 unidades monetarias, recibiendo un depósito bancario. Vamos a considerar una alícuota de IVA 15%. Entonces, la diferencia de este ejercicio con respecto al ejercicio anterior es que aquí no nos dicen que la venta tiene el IVA incluido. Por lo tanto, estos 38.450 es el monto que vamos a registrar en la cuenta de ventas, en la cuenta de ingresos, en la cuenta nominal que va al estado de resultados. Y a estos 38.450 tenemos que sacarle el 15% para saber cuánto es la cantidad que le vamos a cobrar el cliente. Entonces, vamos a proceder al cálculo. Vamos a tener por acá nuestra factura, tenemos un subtotal más un IVA y eso nos da un total. Fíjense que aquí en el ejercicio nos están dando que el 100% son 38.450. A esa cantidad le vamos a sacar el 15%. Entonces, fíjense acá en nuestra calculadora, 38.450 por 0.15. 5.767,50. Si queremos sacar con la función de porcentaje, sacamos 15% y nos da la misma cantidad. Si nosotros sumamos los 38.450, que es el 100% de mi factura, más el IVA, que es el 15%, nos tiene que dar un total facturado de 44.217,50. ¿Qué representa esto? Esto representa lo que se le va a cobrar al cliente, ¿sí? Y en este caso, ¿cómo estamos cobrando? Estamos cobrando descontado, porque estamos recibiendo un depósito bancario. ¿Qué día? El día 27 de marzo de 2016. ¿Cómo vamos a estructurar nuestro asiento de diario? Banco en el debe y por el haber vamos a registrar venta por esta cantidad de 38.450. IVA débito fiscal por 5.767,50. Vamos a proceder ahora a realizar lo que es el asiento de diario de esta operación. Tenemos en el cuerpo del libro diario fecha, descripción, debe y haber. Repito, no tenemos, igual como les dije en el ejercicio anterior, no tenemos columna de referencia, porque no tenemos el plan de cuentas de la entidad, ni tampoco resto de asientos de un ejercicio completo, sino que es un ejercicio puntual, un monto puntual, un asiento puntual. Vamos a registrar entonces en fecha, 27 de marzo de 2016, que fue cuando ocurrió la venta, el asiento va a ser número 1 y vamos a tener por el debe, banco, porque nos dicen que se realizó un depósito bancario y en la cuenta de banco vamos a colocar lo que son 44.217,50. Además de esto, no tenemos ninguna otra cuenta deudora en este asiento. Vamos a tener ventas en el haber, recuerden dejar una pequeña sangría o espacio para que visualmente el usuario de la contabilidad sepa cuando llevamos contabilidad desde este estilo en la universidad o cuando estamos estudiando, cuáles cuentas son deudoras y cuáles son acreedoras. En ventas tenemos 38.450. Y el IVA, recuerden que es una cuenta de pasivo, IVA Débito Fiscal por 5.767,50. Si nosotros sumamos la columna del debe y la columna del haber, en este asiento, en cada asiento, siempre tiene que dar igual. Que vamos a colocar en la descripción del asiento para registrar venta de contado. Ahora, vamos a continuar con el ejercicio y vamos a suponer que el día 2 de abril 2016 se realiza una devolución en ventas por el 20% de la mercancía vendida. Es decir, el 20% de esta cantidad nosotros tenemos en la entidad o en la empresa la política de aceptar devoluciones en ventas. No todas las empresas tienen esa política, pero vamos a suponer que sí, que está la política de la devolución en ventas. ¿Cómo haríamos el asiento en este caso? Asiento 2, 2 de abril, 2016. Y fíjense, todo aquello que rebaja, descuenta o devolución en ventas, lo vamos a registrar por el debe, contrario a la venta. Si la venta aumenta por el haber, devolución, rebajo, descuento en ventas, va a aumentar por el debe. Devoluciones en ventas. ¿Qué cantidad vamos a colocar en devoluciones en ventas? Vamos a colocar 38.450. Le vamos a sacar, fíjense que tengo la calculadora aquí, por el 20%. Eso nos va a dar 7.690. ¿Cuánto era el IVA en este ejercicio? La alícuota de IVA era un 15%. Entonces, importante, atención, pregunta que nos podemos hacer. El IVA que vamos a colocar acá es un IVA que va a ser deudor, que va a ir en el debe. Entonces, ¿qué cuenta usamos? Usamos crédito fiscal o débito fiscal, porque va en el debe. Atención, siempre que se trate de ventas o de todo aquello que rebaje, descuente a la venta, siempre se usa IVA, débito fiscal. La cuenta de pasivo la vamos a rebajar por el debe. IVA, débito fiscal. Vamos a disminuir la cuenta de pasivo. A los 7.690 le vamos a sacar el 15%. Eso nos va a dar 1.153.50. Si la venta se realizó de contado, la devolución en ventas también va a ser de contado. Banco. Por el haber, vamos a sumar 7.690 más los 1.153.50. Y eso nos va a dar 8.843.50. ¿Ok? Para registrar devolución 20% venta del 27 de marzo 2016. Recuerden, sumar siempre la columna del debe, tiene que ser igual a la columna del haber. Todas sus dudas, comentarios, preguntas, me las dejan en la cajita de comentarios. Yo iba a decir de descripción, no, en la cajita de comentarios. Un gran saludo y nos vemos para la próxima clase. Chao. 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 Chao.